Una milagra, una milagra, 8 y 44 El clima es muy bueno y desde acá, desde Radio 10 te vamos a traer un mejor clima Nos situamos en el vaso medio lleno Con este mensaje positivo, bien arriba, te pones la 10 y nosotros seguimos de 10 Yo quería hacer una denuncia